Fue un honor, fue un honor Fue un honor, fue un honor Fue un honor, fue un honor Tony, Tony, neta eres tú Hola, crack Hola Tony Si soy yo, crack, si soy yo No mames, si eres tú, güey Si eres tú, no mames Nadie en especial Saludos, crack Hola, crack, bienvenidos a un nuevo video Espero que estén de lo mejor Para aquel que no me conoce, yo soy Tony Nadie en especial Antes de iniciar con el video Quisiera agradecerles a estos soldados Por ser los nuevos reclutas del canal Leandro Canena, Guille Fuentes, Nilsson Gutiérrez, Mario Pinto Guido Lamas, Marcos Castillo, Erasmo Rico, Joshua Gracias por el apoyo, cracks Se los digo de corazón Sin nada más que decir Comencemos Cracks, para el día de hoy Quiero mostrarles mi nueva sensibilidad Ya que en esta nueva actualización La sensibilidad sufrió algunos cambios En mi caso, afectó mucho mi jugabilidad Ya no podía girar la cámara correctamente Mis movimientos ya no eran precisos Y más por esa nueva configuración que agregaron en la sensibilidad Pero con unos pequeños ajustes que hice Pude recuperar la movilidad y precisión que tenía antes En este video no explicaré nada sobre la función de cada ajuste de sensibilidad Y si no sabes que función tiene cada ajuste Te dejaré el link de un video fijado en los comentarios donde explico todo eso Veamos, cracks Esta es la nueva configuración Al tener activado esta opción Hace que la velocidad de la sensibilidad se duplique O dependiendo del tipo de dispositivo que tengas En algunos dispositivos se duplica la velocidad En otros es totalmente lo contrario Así que para tener la sensibilidad normal O para volver al que tenías antes Solo debes desactivar esta opción Pero en mi caso al desactivar esta opción Como que aún me hacía falta ajustar un poco la sensibilidad Así que tuve que hacer pequeños cambios Recuerden que para jugar mejor No solo debes girar la cámara más rápido O moverte más rápido De nada sirve si te mueves rápido Si no cuentas con precisión a la hora de girar la cámara y disparar Y no olvides que la sensibilidad depende de cada dispositivo Y la que yo uso te puede no servir Pero igual no pierdes nada con probar Solo te recomiendo guardar la que tú tienes Por si no llegas a adaptarte al que yo uso Y como saben también juego en iPad Así que también les compartiré la sensibilidad que uso allí La sensibilidad del iPad es totalmente diferente a la del celular Espero que te sirva crack ¡Sần de ocenales! ¡Suscríbete! ¡Canada עלvitación! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!